El encargado de la Brigada del Seguro Popular en esta ciudad, Jorge Gómez Jiménez, aseguró que actualmente en Tuxtepec existe un total de 10.000 familias en proceso de renovar su póliza de seguro, por lo que el sector salud ha iniciado una serie de brigadeos en diferentes puntos del municipio. En Tuxtepec hay dos módulos permanentes, uno en el hospital general y otro que se encuentra dentro de la jurisdicción. Ahorita estamos dos brigadas apoyando estos módulos, saliendo a algunas agencias. Hay unos compañeros que fueron del lado de Sebastopol y nosotros estamos aquí en el correo del municipio. Dijo que es necesario atender a los usuarios Tuxtepecanos para que de esta manera puedan agilizar su renovación, y en otros casos seguir afiliados. Pese al cambio de gobierno que está por llegar en unos cuantos días, dijo desconocer cuál será la situación correspondiente a esta instancia, ya que externó que ellos no han recibido indicaciones de los altos mandos y comentó que se sigue elaborando con normalidad. Sí, de hecho a nosotros no nos han informado de ningún cambio hasta el momento, seguimos trabajando normal y lo seguiremos haciendo hasta que no nos den alguna indicación. Entonces seguimos haciendo el trabajo como venimos haciendo normalmente. Mencionó que los usuarios no tienen de qué preocuparse ante la llegada del nuevo gobierno, pues explicó que esta institución es un sistema que se hizo en la reforma a la Ley General de Salud, por lo que señaló que si existiera alguna modificación en este nuevo gobierno, solo sería en el cambio de nombre. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega. ¡Gracias!